Sabemos de que los refuerzos que hemos llegado, hemos tenido grandes oportunidades de figurar en los equipos donde hemos estado. Ahora tenemos la responsabilidad de llegar a esta gran institución y darlo todo y empezar con pie derecho el sábado. Nos hemos sentido bien, hay mucha solidaridad en el grupo, habemos jugadores que hemos estado en los mismos equipos y la verdad poco a poco nos vamos conociendo y eso es fundamental para nosotros y darlo todo en el terreno. Sí, llegamos con gran ilusión a esta gran institución y esto para nosotros es importante. Sabemos que el sábado tenemos un gran partido y tenemos que sacar los tres puntos, sea como sea. Necesitamos el apoyo de los hinchas, que eso aquí es fundamental. Sabemos de que el grupo se está conformando, sabemos de que los 11 que estamos somos jugadores nuevos y poco a poco vamos llegando a nuestro nivel, que eso va a ser importante para el inicio del torneo. Sí, sabemos de que en esta institución se tiene una gran hinchada y eso para nosotros es importante que partido tras partido nos estén apoyando. Porque siempre me ha caracterizado a un jugador muy rápido, llegando a posición de gol y teniendo también gol, que eso es importante.